Hay una operación que tiene la Policía Nacional y que la ha llamado Omega 4. Este Omega 4 está llegando a diferentes lugares donde se hacen operaciones que permiten la captura de personas que están relacionadas con lo que es el crimen organizado. La Vanessa se identifica a una joven que era buscada por la policía, pero que al fin fue ubicada y que también fue detenida por la Policía Nacional. Mario Fu, vocero de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, nos amplía sobre la captura de la Vanessa. Así es, en el marco de la operación Omega 4 que lidera Fusina en todo el país, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas durante este fin de semana ha intensificado de forma sistemática y estratégica sus operaciones en barrios y colonias con la finalidad de continuar neutralizando las actividades ilícitas que son generadas por organizaciones criminales. Bajo este contexto operativo, hace unos instantes aquí en la capital de la República, específicamente en la colonia El Pedregal, se ha logrado concretar una operación donde se le dio captura a una fémina. Según las investigaciones, ella es integrante activa de la Pandilla 18 encargada de ejercer de forma indiscriminada el cobro de extorsión en esta zona de la ciudad. Pequeños comerciantes, transportistas, vendedores ambulantes y conductores de car repartidores eran amenazados de muerte si no hacían efectivo los pagos que exigían por concepto de extorsión en nombre de la Pandilla 18. Asimismo, a la capturada, las investigaciones la vinculan de estar detrás de la venta y distribución de drogas en esta zona de la ciudad. Ella ha sido identificada por las autoridades como Vanessa Stephanie Contreras Valladares, de 26 años, a quien se le ha decomisado al momento de ser capturada dinero en efectivo producto del cobro de extorsión. Una motocicleta marca Honda, color negro, varios envoltorios que contienen en su interior y herba seca, supuesta marihuana lista para su venta, además de un teléfono celular. Importante mencionar que con esta captura ya son 20 las que se estarían registrando a nivel nacional en el marco de la operación Omega 4 que lidera Fusina. Miembros activos de organizaciones criminales implicados en extorsión, homicidio, venta de drogas, desplazamiento forzado, asaltos armados y robo de motocicletas y vehículos. Aprovechamos estos espacios que nos da estos medios de comunicación para invitar a la población y a las víctimas. La operación Omega 4 continuará desarrollándose en los próximos días, pero requerimos que continúen denunciando a través de la línea 143 y el 911. Con la cámara de Javier López y la edición de Isaac Asco, les informó Jorge Juan.